hola bienvenidos todas y todos a un nuevo programa de paneo army hoy 21 de julio le damos toda la bienvenida a nuestro programa habitual de los días jueves saludos chancos vamos a esperar que se conecte fabián desde lima como es costumbre nos trae todos los jueves por medio el reporte que hace desde desde lima y toda la movida peruana y en cuanto a lo a lo musical salud chancos carolina maquita cómo estás vamos a revisar si ya se unió fabián saludos gabi abrazos también tenemos esta noche un nuevo programa de la cartelera musical con todos los eventos que se vienen desde mañana viernes hasta fines de julio principio de agosto así que va a estar muy entretenido el día de hoy ahora tugas se nos va a unir a al final del del live porque está en un evento en estos momentos así que vamos a estar pendientes a su llegada y ahí les iremos comentando ahí llegó fabián vamos a aceptar su invitación ahí van a esperar saludos ángeles patricia bienvenidas carolina chanco y por ahí también a maco hola fabián cómo estás hoy que me veo cerca qué pasó no sé el zoom el zoom qué raro qué raro porque no está tu teléfono más cerca no debe ser no está la misma distancia de siempre ya a ver voy a salir entrar de nuevo ya vale y aquí me quedo con quienes nos acompañan el el día de hoy marion elisa sepulveda señor bienvenida macos saludos vamos a esperar un ratito que fabián tiene algunas complicaciones con él con él la transmisión así que lo vamos a esperar ahí vamos a ver vamos a ver qué tal le sale ahora la la transmisión se veía muy cerca recién así que sigo igual va así corre un poco más atrás corre un poquito más atrás eso no pero está bien pero qué raro mira ahora me aparece el chat de los chicos ya pero me veo muy encima y el teléfono está como unos metros y medio de distancia sabes qué pasa que cuando hay sólo 22 pantallas se ve más grande al unirse otra un tercero otra persona ya se reduce un poco más el espacio y nos tira un poco más atrás pero antes me veía mucho más pero estoy como ocupando toda la pantalla si te das cuenta la tecnología estamos igual que el loco igual que el loco sí cómo están chicos hola chanquito ahí se están saludando oye les comentaba a las personas que nos están viendo ahora en el en el live que Tuga está en un evento al cual fue invitado un gran evento él está en el lanzamiento del nuevo EP y video de Ismael Odón de su tema nuclear así que fue como les decía invitado por cultura violeta así que nuestro integrante de Paneo Ermi ya está recibiendo invitaciones a eventos esto queda ahí en el en el GAM en la sala City Lab del del GAM así que una vez termine se viene corriendo al al directo para estar con nosotros se cae se cae uy te nos fuiste no 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 ahí sí pero sigue la distancia que sea muy cerca pero yo creo que yo creo que es eso que es donde somos solamente dos personas entonces se agranda un poquito y igual me veo más más cerca no pero yo te veo te veo en el plano normal yo tengo un clousat tengo un clousat así fui tremendo bueno ahí veremos ¿cómo estás Fabián? aparte del acercamiento del celu bien bien grande en la pantalla pero bien comentarle un poco a la gente no sé si se escucha bien o no ¿se escucha bien? sí ya contarle a la gente que la semana pasada nosotros estuvimos hablando un poco de una visita que tuvimos acá en Lima que era el círculo de cuecas urbanas de Valparaíso ah sí me acuerdo entonces ellos estuvieron acá miran unas presentaciones como todos lados le pasó de todo se perdió algún instrumento lo regresaron se los cagaron este típico es que yo siempre les he dicho a los músicos y esto es muy extraño pero sobre todo se llama el círculo de de folclore que es cuando cuando hacen digamos contratos revisen bien las cláusulas revisen muy bien cómo se van a presentar en qué consiste y que esté bien firmado porque si no te vas a encontrar una sorpresa en la puerta del del teatro el lugar donde vas a a tocar ah estos chicos tenían que tocar tres veces tres días y se prepararon un montón de sus presentaciones de cuarenta minutos y se prepararon un montón para esto y el dueño le dijo miren no van a actuar tres veces van a actuar solo una vez diez minutos y cuando termina se me van uy no te creo pero sin embargo bueno hay con un grupo de amigos que acá algunos que están presentes ahí para la gente acá los grupos folclóricos en Lima se les llaman jaranas están enfocados netamente a la música criolla sobre todo la parte de marinera entonces agradecer a la jarana bicentenario y la jarana de los bachiches que nos ayudaron a integrar un poco este grupo el día domingo hicimos una fiesta tremenda con comida criolla donde se juntaron las dos culturas peruana y chilena cantamos o sea se cantaron canciones del Perú y canciones de de ¿cómo se llama? de de Chile obviamente y se bailaron los bailes nacionales correspondientes y al final se integran todos bailando de todo entonces uno le enseñan cueca a uno otro le enseñan marinera al otro etcétera etcétera y el día martes se cerró con un coloquio que fue una conversatoria con para explicar un poco el fenómeno de la cueca este ahí estaba también Arturo que es el el director del círculo cuecas de urbanas de Valparaíso donde explicó un poco de dónde venía todo este progreso de la cueca urbana de dónde venía de dónde nacía y por qué era el sello de Valparaíso de Porteño me tocó a mí hablar un poco sobre el origen de la cueca la similitud y el fenómeno que el día se mantiene todavía muy sano en Chile y también el brote de muchos músicos que han ocupado harto lo que es la raíz sobre todo de la parte folclórica y obviamente un investigador del Perú también presentó las mismas cosas y se cerró una presentación en la plaza de armas del distrito de Barranco que es como la parte turística por decir así como el barrio Villavista de Santiago entonces se hizo una presentación entonces se hicieron presentar ambos conjuntos y al final cerraron un poco con todo una presentación redonda bastante buena y se fueron muy conformes los chicos de Valparaíso ahora ya están allá así que le mando un saludo desde acá que lo esperamos ya el próximo año mira bueno que bueno que todo tuvo un final feliz dentro de todo por los inconvenientes que nos comenta está todo bien así que estuvo estuvo espléndido como diría un amigo espléndido sí pues no que bueno que se den esas instancias donde músicos chilenos o vayan a a otros países a mostrar nuestra nuestra cultura bueno y también hay muchas similitudes en entre lo lo peruano lo boliviano lo chileno entonces en el fondo es toda una una mezcla así que una cosa va derivando en la otra en tema cultural pero todo tiene una misma raíz como decía está empezando venir una corriente muy importante de la música chilena no tan solo del folclore sino también del rock del pop acá en Perú entonces se van haciendo nexos se van haciendo contactos sobre todo y bueno bueno es bonito ver un poco de de ese hermanamiento digamos que necesaria que tiene que haber entre ambos pueblos y dejar de una vez por toda esa estupidez estar siguiendo luchando si esto no es un campo deportivo ni de fútbol sino en la vida misma y donde las únicas fronteras que la hacen son los políticos entonces para mí es un avance importante que se dé en esa instancia y avancemos hacia adelante si pues bueno yo antes que llegara les comentaba a los chiquillos que nos están viendo que bueno era un programa como lo hemos hecho en otras oportunidades con la estructura de el tema central de lo que sucede en Lima con lo que nos comentas tú después la cartelera que son los eventos que mencionamos que se vienen desde mañana ya hasta principios del mes de agosto para que todos estén enterados y no se pierdan nada ningún evento que les interese y Tuga que se nos va a unir ya al final del live contándonos una de sus sabrosas anécdotas de conciertos de polera es sorpresa siempre lo que nos trae Tuga así que estamos ahí ansiosos a ver qué es lo que nos trae y una cosa también se viene un mes aunque se ve aparentemente tranquilo agosto se viene bien movido y para qué decir septiembre septiembre se viene bien digamos que como la época más bonita para los músicos chilenos en general porque está la fiesta patria hay un montón de eventos otros salen entonces aprovechar o sea a guardar un poco la platita o ahorrar la platita un poco para aprovechar ir a ver música escuchar música teatro etcétera etcétera sí ya llegando septiembre sale un poquito más el sol así que empezamos a salir de la cueva como dice y paró la lluvia ya o no todavía sí sí ya no ya duró hasta el bueno estuvo el fin de semana sábado ya domingo poco pero este lunes creo que puede caer algo más así que estamos ahí esperando y ojalá que se que se nos dé porque por aquí estamos bien faltos de agua así que va a ser va a ser de mucho de mucho aporte lo que sea que caiga es siempre bienvenido yo sé que está en tu cartelera dice pero sé por ahí que Manuel García vuelve a Ovalle ¿no? sí sí el 20 de agosto está Manuel García en el Teatro Municipal de Ovalle ya tengo mi entrada lista así que no se viene un gran un gran evento para para la ciudad como les comentaba yo en los anteriores Manuel ha sido a venir a Ovalle siempre nos tiene presentes dentro de sus de sus giras así que eso lo agradecemos mucho sí no no se repite ahí el plato siempre claro oye te paso el pombo para que lo acompañes tú a Manuel alcanza alcanza y demás cómo se le ocurre sí ahí saltó Judith eh Manuel bien atenta atenta sí 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 bueno Fabián ya pues cuéntanos el que llevamos harto rato esperando la lo que nos tenías que comentar de de este cantautor peruano tan tan destacado tan importante que mucha gente quizás no lo conoce pero que estamos ansiosos de conocerlo a través de de tus palabras voy a acomodarme un poco porque merece merece un poco más el respeto de la situación este a ver para los que no conoce hoy día vamos a hablar de un cantante peruano que es internacional que ya lo habíamos mencionado una semana atrás que lo dejamos a todos ustedes metidos con la pregunta ¿y quién es? ¿en qué lugar se enamoró de ti? ¿de dónde es? este eh nos vamos a referir al gran cantante se llama Gianmarco Gianni también le dice Gaspari le decían en el colegio ¿y quién es Gianmarco? para que lo vayamos a conocer esta es una trayectoria gigante es una trayectoria tremenda y bonita también porque el talento se premia pero yo le voy a contar acotadamente un poco de lo que se trata de esta historia de Gianmarco y Gianmarco aparte de ser cantante bueno cantautor es compositor es productor músico además es embajador de la UNICEF todavía es embajador de la UNICEF es hija de una actriz famosa acá del Perú ¿ah? y a los 12 años ya cantaba el señor este Gianmarco ya cantaba y participó en algunos programas nacionales de acá del Perú y participó también mejor dicho debuta en Argentina cantando en Argentina empieza cantando y bueno también acá en el Perú tenía un programa infantil donde él participaba cantando en algunas cosas ya mayor a los 18 años miren cómo es la cosa a los 18 años este señor Gianmarco decide irse a estudiar y adivina dónde se fue a estudiar a Chile a chilito pues miren estuvimos por acá qué bueno entonces se fue a estudiar allá diseño gráfico en Chile y ahí es donde empieza a tener este concepto de la musicalidad y saca su primer álbum su primer disco ya en 1990 llamado Gianmarco anónimo entonces y anónimo total y tuvo un relativo éxito y esto le quedó gustando pero él no quedó conforme con el sonido que le daba un poco la musical la parte musical entonces dijo voy a ir a un estudio un poco más profesional un poco más más técnico y se vino en el año 1992 se fue a hacer su segundo álbum a Chile y saca su segundo álbum y en el año también se llama el álbum se llama Personal acá lo lo tengo anotado con su tema principal Te Extrañaré se llama la canción y en el año 1993 gana el festival internacional el festival de la canción internacional OTI en España con el tema Volvamos a Empezar y con esto parte así como ganando distintos premios y empieza también a dedicarse un poco más a la composición más profunda empieza a dedicarse un poco más al trabajo ya más musical a mejorar algunas cosas y desde el año 1994 hasta 1997 sacó cuatro álbums de música ¿verdad? Ya Pero ya en el 2003 lanza su digamos su trampolín salta a la fama a nivel internacional y ese año gana el premio como mejor artista revelación latina en los premios de la música de la sociedad general de autores y editores de España ahí se da a conocer para todo el mundo y entre el 2003 y el 2006 recibe un sin número de premios internacionales por todos lados premios mejor autor cantautor etcétera mejor canción del año etcétera y en el 2006 firma antiguamente por los sellos famosos que era el sello Emmy internacional entonces empieza a grabar su grande éxito ¿verdad? En el 2007 para los que no conocen canta con Juan Diego Flores ¿quién es Juan Diego Flores? es uno de los mejores tenores del mundo Juan Diego Flores peruano y cantaron en conjunto en ese en ese en ese concierto que era para la UNICEF ¿ah? ya en el ¿cómo se llama? en el 2007 para los que se acuerdan acá en el Perú hubo el gran terremoto de Ica ¿no? sí fue el gran terremoto y yo fui con maremoto inclusive y hubo a todos fallecidos y obviamente el que se colocó la camiseta para la reconstrucción fue justamente Ian Marco y Ian Marco citó a algunos amigos suyos entonces hizo una presentación entonces estuvo ahí Eva John estuvo Juan Luis Guerra estuvo Alejandro Fernández estuvo Fonseca etcétera etcétera hicieron una presentación pues a beneficio obviamente de lo damnificado este concierto tiene una particularidad este concierto todo lo estuvo viendo en su casa Emanuel ¿ya? y Emanuel quedó tan loco una canción que cantó Ian Marco que se la pidió ¿ah? que se la pidió y que yo se la voy a dejar en el ¿cómo se llama? se la voy a dejar en el chat para que ustedes vayan conociendo un poco de la música de Ian Marco ¿ah? entonces ahí van conociendo que es cosa importante entre el 2008 y el 2009 tuvo como los mejores temas que estuvo sonando la lista hot de Latin Song ¿ah? o sea esto quiere decir que a nivel latinoamericano donde está el listado de las grandes canciones estaba dentro de los top 10 ahí Ian Marco ¿ah? claro y el 2010 presenta su DVD que se llama en tiempo real y gana el disco de Platinum con este con este valga la redundancia con este Platinum o sea con este DVD ahora ¿cuál el peso sustancial porque o sea para no alargar mucho este señor así Ian Marco humildito ha sido nominado 14 veces al Grammy y ha ganado 3 veces el Grammy ha ganado como en categoría mejor álbum mejor álbum y ha sido nominado por Canción del Año Artista Revelación Grabación del Año Álbum del Año Mejor Álbum Pop etcétera 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 además no tan solo en los Grammy ha sido nominado 8 veces a otros premios internacionales que también ha ganado en 3 ocasiones ¿ah? claro lo maravilloso de este señor es que tampoco se dedica tan solo a cantar él se dedica a crear se canta autor y le prepara canciones para distintos artistas como por ejemplo Alejandro Fernández le hizo 6 canciones a Alejandro Fernández a Cristian Castro le hizo 2 canciones a Cristian Castro a Diego Torres 3 canciones le hizo Diego Torres a Emanuel 5 canciones a John Secara 1 canción a Mijares 1 canción a Mark Antony 3 canciones a Pandora 5 canciones a Paulina Ruyo bueno 1 canción a Soledad de Argentina 7 canciones a Soraya 1 canción a Sergio Dalma 1 canción Tito Nieves que es un gran salcero 1 canción a Abel Pinto 1 canción y ha cantado con más de 43 cantantes en especial entonces como la gente no lo conoce no saben poco tampoco el valor del artista en este caso yo se los voy a dejar como digo claro déjanos ahí el enlace de YouTube en los comentarios ahí estoy compartiendo pero de todas formas igual si no lo puede para que lo vean después pueden guardar el link o buscar en YouTube ya marco y ahí le aparece toda su y ahí sale con los feeds con las personas con la colaboración lo que yo le estoy dejando en realidad a usted es como una ayuda a memoria más que nada para que usted vayan disfrutando y no hagan buscar la selección porque uno dice bueno cuál será mejor de estos 70 canciones cuál es la mejor entonces uno entonces yo ya ya hice una selección entonces para que usted lo revise así que eso es una primera parte un aplauso de todo lo maravilloso que Giancarlo el día martes de esta semana tocó en el Estadio Nacional 40.000 personas así que excelente 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 una calidad de otro nivel músicos de otro nivel así que fue un lujo verlo creo que bueno el sábado como dice estuvo celebrando sus 30 30 años de carrera 30 años de historia él canta con su hija también su hija también una gran cantante la sangre la sangre tira y bueno este fue un éxito total total y para la gente que nos sigue que lo descubra y que lo disfrute que es lo más importante exactamente ahí dan todos los links que le he dejado claro no buen descubrimiento el de el de Gianmarco estaba viendo el otro día me me mostró Tuga en en TikTok yo no tengo esa plataforma pero si a uno le envían el link uno puede ver los los videos y eso y estaba Gianmarco comentaba a modo como de anécdota le estaban haciendo una entrevista que un día él se sube a un taxi y el tipo del del taxi estaba escuchando un tema de él entonces él pensó en un principio que podía hacer la radio pero se se fijó y él tenía como un reproductor de pantalla en el en el auto y se dio cuenta que estaba escuchando música que el chico tenía en su celular como en su playlist por así decirlo entonces él le dice oye te gusta esa canción si a mí me gusta yo lo lo tengo agregado a mi playlist porque esta canción me encanta entonces le dice oye esa canción es mía pues yo la hice en serio le dice el tipo y lo lo miraba así como para para tratar como de reconocerlo si le dijo y te gusta y que otra canción te gusta no digo si aquí en mi playlist tengo otra que también me gusta que se llama no recuerdo ahora el nombre de la canción si le dijo si esa también es mía ay oye si a mi mamá también le gusta y dice que ya bueno después llegaron a destino se bajaron del taxi y ahí recién él como que miró el chico porque era era un joven un niño de o sea un adolescente no sé de tantos años muy joven y claro decía miró el teléfono lo vio que era medio calvo porque él es calvo entonces lo miró y dijo ah sí que bueno y ahí recién como que se creyó porque al principio estaba medio medio dubitativo entonces le decía le contaba que una canción en particular era la ocupaba mucho en grupos de terapia que este chico el taxista asistía entonces ahí él comentaba que había sido como bien bien emocionante para él hacer este encuentro con con el chico del taxi que lo conocía vamos saludando ahí llegó Fernando Vale vi recién quienes se nos van uniendo Mecle 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 sí así que La Valle está en Cochabamba ¿qué te crees? Exactamente está en Cochabamba Bolivia está ahí en la en la tierra de los Jarcas exacto oye una anécdota más para un poco para cerrar el tema de Jan Marco al igual como una anécdota que él cuenta él tiene una una casa en un sector que se llama acá Pachacamac Pachacamac para los que no conoces es como una zona como parecido no parecido igual pero digámoslo así como cajón de maipol si los cerros pero va hacia unos cerros y es un sector campestre entonces la gente entonces la gente un poco más adinerada tiene sus casitas verdecitos porque ustedes saben acá Lima es desierto entonces es muy raro ver árboles acá entonces para allá hay arbolitos arbustos entonces es bien bonito con el contraste del desierto pero también son zonas de donde hay para o realizan matrimonios ¿por qué? porque colocan unos tortos entonces la vegetación un piscina entonces se ve todo bonito entonces Gianmarco dice que un día estaba regando plantas una cosa así de su casa y al frente de la avenida había un matrimonio entonces el tipo escucha Gianmarco escucha que en la hacienda de al lado el novio dedicaba la canción a su novia que era la canción de Gianmarco mira y Gianmarco cruzó y cantó la segunda estrofa de la canción para los novios ah que emoción si si esa es bonita esa anécdota bueno bueno dice ¿a quién te gustaría que te pasara así? mira por ejemplo te vas a casar y que tú dices mi artista favorito tendría que venirte a cantar en el matrimonio aunque sea una canción ¿cuál sería? a ver uy no sé es que artista favorito yo soy tan dispersa me gustan tanto tantos artistas música en particular yo creo pero ¿puede ser más de uno? o sea ¿puede ser una banda? inclusive lo puedes hacer así como para ceremonia después para la comida después para el bailongo no a ver ¿qué me gustaría? no los jaibas yo creo que dentro si tuviera que elegir así como sería un momento muy importante ese los jaibas que pudieran estar pero no pues ya si es para el rato del bailongo un Tommy Ray y algo así o no claro claro Tommy Ray para allá ahí terminan todos doblados como fierro de cartas ahí claro pero para ceremonia sí para ceremonia para darle un poco de mictisismo claro los jaibas especial poniéndonos en el caso pero bueno es que es una pregunta rápida porque se te vienen montones de nombres a la cabeza sí no típico cuando te preguntan dime uno que uno se queda así como revisando revisando la memoria y sí pues son tantos que bueno en el chat te dice Golosa la guise claro los golos a la orquesta también pueden ser la conmoción para terminar el bailongo con la conmoción para el consumé sería eso la conmoción para el consumé claro ahí salían para el final con los platillos los los bronce no sería sería espectacular también Miramaco coincide con con Judith en la en la conmoción sí la conmoción sería bien yo le digo varias veces la conmoción y es una fiesta ahí llegó Tuga perdón el representante cultural hoy día claro no me han enviado solicitud Tuga te te vas a unir o o te metiste a ver no más no a ver si es que o está del celular bueno nuestro segundo representante digámoslo así de de paneo army todavía sigue por las europas todavía sigue por las europas anda por por suecia en este libro sí nosotros vamos a ver a la suecia como me puse una cosa oye voy me escuchan ahí o no sí se me perdió Fabián en bicicleta lo vi ahí con un cosito así veo el cuadrito de él pero veo en negro no si está si está Fabián tú lo puedes ver Fabián ¿cierto? ¿a quién? ¿a Tuga? no dice que él no te ve no lo veo ni lo escucho qué curioso a ver salte de nuevo Tuga ¿me salgo y entro de nuevo? ah que Tuga va en tránsito va en tránsito ni me acuerdo cómo se salió un nuevo equipo la crucecita como soy siempre yo el que cierro el que termina el programa ya fue para que nos hagas un un reporte ahí se salió mira qué extraño yo lo podía ver pero tú no yo en el computador lo veo ah ya 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 claro pero él claro no te hubiera podido ver a ti y en el celular no me veo tan cerca o sea en el computador no me veo tan cerca oye oye Chaco como que te tienes bloqueado ahí acepté la invitación a ver ya pues Tuga no salga a esperar no no pasó nada no es que en camino entrando vaya por el edificio claro con los datos es complicado mejor el el más seguro es que llegue a la casa y con el wifi Tuga le dice ya pues Tuga no es que el Tuga bueno sí no sé qué bueno para informarle también a la gente que Aurora cerró cerró justamente justamente su su gira no sé si ustedes vieron un despacho que hizo ahí nuestro mensajero ya se habían quedado varados en Palma de Mallorca y pudieron recién viajar el día domingo ya pero ya giró o sea ya cerró Aurora con una buena hay en Tuga sí pero es con es con Fabián definitivamente ojo claro yo a Fabián no lo veo no sé si lo puedes escuchar Fabián desde el desde el computador no pero lo ves en tu computador no todavía no aparece qué extraño yo a Fabián no lo veo en el chat yo lo veo en el computador pero bueno Fabián está dando su informe de Verón ya terminamos el informe limeño ah puchas sí y qué tal estuvo te gustó estuvo bueno oye mejor te te despedimos porque Fabián no te puede no te puede escuchar yo por mientras le doy con la con la yo apenas yo también con esto de nuevo contarles bueno tú ya contaste yo estaba ahí en el lanzamiento del del EP del Ismael sí y estuvo bien entretenido estuvo bien bonito ahí hablaron había harta gente estaba el Chalo González pero pucha no pude hablar con nadie estaba el Tata Farsant no llegó no llegó Javier mandó las excusas que no que no podía estar Javier Barría y Javier Barría precisamente fue el productor de Nuclear que es el tema que le da nombre al EP así super así que eso pues yo los dejo para que puedan seguir ustedes conversando Fabián nos queda ahí placer y me conecto apenas apenas llegue porque tengo una historia bien sabrosa que contar yo hoy día también en mi sección ya pues te esperamos entonces nos vemos más ratito ya chaito corta ahí sí qué raro debe ser por eso que como no tiene los datos suficientes puede ver solamente al que está haciendo como yo inicié la transmisión pero yo lo veo en el computador y si coloco el audio en el computador también lo escucho pero con del 9 de 20 segundos más o menos ah ok ya bueno entonces mientras llega Tuga no sé si te parece que pasemos a la cartelera vamos que hay harto movimiento sí hay harto movimiento así que de aquí a que llegue Tuga vamos a estar casi listos quizás bueno comenzamos con la cartelera de estas semanas que se vienen desde mañana viernes 22 de julio al 11 de agosto porque si no irá ya a extendernos extendernos mucho así que y para darles un poco de de datos de las cosas que se vienen en agosto para que alcancen a comprar sus entradas ya que hay varias oportunidades uno va a ir a comprar o se entera y resulta que ya o quedan las más caras o ya se han acabado así que comenzamos con mañana viernes 22 de julio se va a presentar Evelyn Cornejo en Balaya Café Bar Restaurant esto queda en Limache en Angamo 194 y las entradas se venden por Fast Line Evelyn Cornejo una cantautora chilena que vayan a seguirla porque es grandiosa muy buena música la que hace ella también el viernes 22 estará Santa Feria a las 8 de la noche en el Bar Victoria esto lo hemos mencionado otras veces pero está ahí Pedro Aguirre Cerda en Santiago y la venta es por Fast Line así que para que vayan a ver al pollito y Santa Feria Julius Popper se va a presentar en Trotamundos Terraza esto es en Quilpue como la mayoría ya sabe a las 11 de la noche y la venta de entradas también es a través de Fast Line Julius Popper que creo que está sacando su nuevo disco de Yagú me parece que se llama Alexis Venegas va a estar en Angol en un concierto íntimo a las 20 horas en Casa de Vidal y la venta de entradas son por Portal Ticket esto es muy interesante que ojalá que puedan ir a verlo Camilo y Luis Lebert Camilo Lebert que es hijo de Luis Lebert van a estar ambos en La Casa en el Aire esto es en el barrio Bellavista a las 8 y media de la noche y la venta de entrada es por Portal Ticket así que bueno Luis Lebert quien fuera integrante de Santiago del Nuevo Extremo así que en esta oportunidad va a estar junto a su hijo que también tiene varios varios temas yo lo anduve buscando por por YouTube y está está bien así que me gusta cuando cuando los padres incorporan a a sus hijos o parte de su familia en sus en sus conciertos cambiándonos al sábado 23 de julio Santa Feria se vuelve a presentar en el bar Victoria va a estar dos noches seguidas a las 8 en Bar Victoria Pedro Aguirre Senda y la venta de entradas es por Passline los giracundos se van a presentar en Tierras del Sol Marga Marga 1982 esto es en Quilcue a las 8 de la noche y la venta de entradas es a través de Passline así que para los que quieran recordar y tiempos tiempos pasados y les gustan los giracundos para que vayan a a verlos a a Quilpue a ver si las personas que nos puedan ver de allá entre el Trota y el y Tierras del Sol que se llama el otro el otro lugar hay harto movimiento sábado 23 de julio seguimos con Claudio Narea que va a estar tocando tema de los prisioneros se presenta en Iquique en el centro de eventos Angaroa a las 23 horas venta de entradas por Passline veo por ahí que algo dice Mecle de los Jaivas me salté algún evento de los Jaivas o no 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 ah ya que alcancé a leer cuando levanté la vista algo que decía de los Jaivas el el bloque 8 en el en el Trotamundos Terraza o sea se va a presentar el bloque 8 en el Trotamundos Terraza a las 22 horas y la venta de entradas es por Passline un bloque 8 que es una una banda de 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 cumbias y de de todo el el son aquí tenía yo anotado en la en la cartelera para el sábado 22 de julio pero hoy día me enteré que se agotaron las entradas va a estar movimiento original en Montepatria en el centro cultural de Montepatria a las 18 horas esto es muy cerca de de Ovalle una comuna comuna vecina más o menos unos 30 minutos 35 minutos en en llegar allá así que va a estar muy bueno movimiento original lamentablemente no no podré ir por otro compromiso pero va a estar ahí bueno están todos ahí no sentados en la silla claro un poquito para arriba lo jaiba narica dice tuga si va a decir que lo tengo anotado pero ya lo oye un dato de lo iracundo especial la canción puerto amor claro puerto amor ya bueno puerto amor en realidad no es la canción así originalmente no es así la canción original dice por tu amor por tu amor así partió la canción y cuando salieron de su gira fueron a puerto amor le cambiaron las letras sacaron puerto amor y colocaron puerto amor y así se despegó y así se hizo famosa claro pero la original no era así era puro amor ¿no? por tu amor por tu amor decía bueno continuamos el sábado 23 de julio Evelyn Cornejo también se va a presentar pero esta vez en Restobar Templo a las 18 horas esto queda en Maipú es con cupos limitados y la venta de entradas es haciendo la reserva por la página de Instagram arroba templo restobar y también hay un en esa página hay un whatsapp donde se puede hacer la 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 reserva así que Evelyn Cornejo va a andar por las tierras de Tuga también se va a presentar Carla Grunewald en la sala SS de Gaña a las 7 de la tarde y las entradas se venden por Eventrib a este evento va a asistir Tuga así que vamos a estar atentos el sábado del despacho directo desde el salón que se pueda así que va a haber un representante de nuestro paneo Army ahí con Carlita Grunewald el mismo día sábado en la plaza de Maipú desde las 2 de la tarde se van a presentar la combo Tortuga Mack Millaray C.A.S. y Yapu Juanito Ayala en un concierto a favor de la prueba así que van a estar toda la tarde desde las 2 de la tarde todos estos grupos en la plaza de Maipú así que ahí Mekle nos está diciendo que va a haber un evento especial para los 59 años hay que estar atentos dice estaremos atentos ahí él nos pasa los datos ahí dice Tuga que va a estar azul de nuevo claro la última vez que transmitió desde la sala SCD Gaña que fue cuando Tuga asistió a ver a Charlie Benavente ¿te acuerdas que la que la luz le daba se parecía a la cantante esta que salió en esta película de ciencia ficción de ¿cómo se llama esta de ciencia ficción donde era le sacan una piedra del estómago a la cantante quinto elemento quinto elemento ah ya el jugo como estaba azul así claro no a mí me recordaba a la película Avatar me salían esos altos bueno Juanito Ayala imagínense va a estar en Maipú en el show que es de las 2 de la tarde me imagino que va a estar temprano porque a las 8 de la noche se tiene que ir corriendo a Santo Domingo va a estar en el bar Cheese and Cheese en un evento que se llama Cheese and Beer que es una exposición de cervezas artesanales esto es en Santo Domingo como les decía en la dirección Santa Teresa 21 así que Juanito va a correr ahí también el día 22 el 23 de julio que es el sábado se va a presentar Dania Neco ella es una artista urbana que también es muy conocida bien emergente y tiene el lanzamiento de su disco Coraje en el Centro Cultural de San Joaquín en Santiago a las 7 de la tarde esto queda en Coñimo 236 y la entrada es liderada así que también tenemos que dar datos de eventos que son que son gratuitos sobre todo claro si no tienen panorama para el día sábado en San Joaquín hay una buena oportunidad Camilo Salinas se va a presentar a las 19 horas en el Museo de Violeta Parra y esta es una transmisión a través de las redes sociales del del Museo de Violeta Parra está Facebook Twitter Instagram YouTube así que desde las 7 de la tarde va a estar una hora alrededor alrededor del piano Camilo Camilo Salinas estrenando o sea no estrenando sino que tocando los temas de su disco Cristales así que también esa es otra una muy buena opción para quienes no no puedan salir de de sus casas no sé si por ahí está nuestro gran amigo Reven que no ha llegado aún él nos pasó el el dato por por discos a nosotros porque el día sábado ellos van a estrenar dos videos en YouTube de las grabaciones que hicieron en Buenos Aires en Argentina no sé si te te recuerdas una vez nos comentó que ellos grabaron en el estudio ION así que que es el estudio donde se graba encuentro en 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 el estudio el mítico claro el mítico la mítica analógico total analógico total ese estudio claro sí así que van a estar estrenando dos videos son dos de sus canciones uno es a las seis de la tarde que es el tema rutina esencial y a las seis con quince se estrena el siguiente video que es su segunda canción que se llama de los valientes se cuentan historias Ramón Ramón así se llama el la el tema de de la banda Revenque Rock Campesino nuestros amigos así que en una de esas si aparece Revenque no por ahí tiramos de nuevo el 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 anuncio así que para que vayan a youtube y pongan los recordatorios para que les avise cuando se va se va a generar el el estreno así que vamos a estar pendientes de esos de esos dos videos el día sábado bueno ahora ya nos cambiamos al día domingo ahí llegó ahí llegó Revenque justamente lo invocaste lo invocaste y apareció claro Revenque cómo estás acabamos de pasar tu tu dato oye Revenque ah acabamos de pasar qué gente te vas a mandar qué buena grabación ya tenemos que escuchar eso ah sí 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 el bueno Revenque recién entregamos el dato de de los estrenos en youtube de tus dos de los dos temas de la de la banda a las seis y a las seis quince así que son grabaciones en el estudio ION de Buenos Aires un gran estudio y los temas se los repito son rutina esencial es uno que es el primero que se va a estrenar a las seis y el siguiente tema es de los valientes se cuentan historias Ramón Ramón así es o no Revenque a ver si no si nos confirma si no hubo ninguna mala interpretación estás ahí que hubo Revenque no sé si se habrá pero por mientras que Revenque no responde pasamos al día domingo pasamos al domingo nos cambiamos al domingo el domingo veinticuatro de julio va a estar Zoulfia en Trotamundos Terraza a las veintiún horas y la venta de entradas es a través de Passline domingo veinticuatro de julio Daniel Muñoz va a estar en el Centro Cultural GAM en un concierto que se llama Hacia la Victoria esto es a las seis de la tarde y las entradas es a través de Ticket Plus hola si si dice dice Revenque así que estamos bien con la con la promo a ver si al finalizar la volvemos a tirar por si alguien no nos escucha o que se van uniendo después saludos CRC Radio ahí nuestros amigos se conectaron el día lunes veinticinco de julio va a presentarse Alejandro Filio en el Teatro Nescafé de las Artes a las ocho de la noche y la venta de entradas es por Portal Tickets que buena Alejandro Filio que buena encantante que buena letra que buena cruz porque le encanta dice si pues no va a ser va a ser un buen un buen espectáculo ese en el Teatro de las Artes el jueves veintiocho de julio se va a presentar Pabés y los Inseguros en Trotamundos Terraza de Quilpue a las veintiún horas y la venta de entradas por Pass Light oye 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 amerigüe porque la gente tanto artista va a tocar al Trota y le pregunté al director musical del grupo que entra de Valparaíso porque él es de Quilpue también le hice la consulta oye hemos preguntado a mucha gente nadie sabe porque todos van a tocar el Trota y es buena es que por la acústica y los equipos que tiene el Trota para preparar un concierto dice que hay músicos que suenan mucho mejor ahí por eso que tiene tanta exigencia o lo piden tanto claro mira mira que bueno saberlo no yo ya a esta altura tengo ganas de ir a saludos Marce algo tarde me conecto pero estaba algo buenísimo muy bien ya Mariel Mariel se va a presentar en Máquina Rosa esto es en Cerro Alegre en Valparaíso y la venta de entradas es por Portal Tickets Alexis Venegas va a hacer un show a la carta se va a presentar en La Casa en el Aire esto es en el Patio Bellavista a las 8 de la noche y la venta de entradas por Portal Tickets hay varios artistas que están haciendo shows a la carta como como se dice que es que la gente el público le va pidiendo los temas y ellos van cantando ahí en el momento acá también se hizo acá imagínate en Perú también fui a ver el fin de semana Silvio a la carta ah mira que bueno no eso es potente jueves 28 de julio Cifang y su banda joya se va a presentar en el teatro en el Café de las Artes a las 20 horas y la venta de entradas es por Portal Tickets el viernes 29 de julio la combo Tortuga y la Romeraza se van a presentar en el Bar Victoria a las 20 horas y la venta de entradas es por Pass Line bueno acá también al igual que lo que comentábamos recién Eduardo y Manuel Gatti padre e hijo se van a presentar en Terra Viva Olmue a las 20 horas venta de entradas por Pass Line esta es una reprogramación nosotros lo habíamos dado en una cartelera anterior pero por algún motivo que desconozco se suspendió y se reprogramó para el viernes 29 de julio así que Eduardo y Manuel Gatti en Terra Viva Olmue te has dado cuenta una cosa dice que casi todo lo que tuvo de la cartelera que se ha hablado casi más del 50% es de la quinta región ¿verdad? sí no se viene fuerte fuerte la quinta región con eventos Valparaíso Olmue Quilpue ¿no? hay hay harto hay harto hay harto movimiento sí Quillota que estoy viendo para aquí otra que voy a dar en la siguiente Quilapayún se va a presentar en la carpa del circo Tónica Luga a las 21 horas en Quillota venta de entradas por Pass Line ahí va en la quinta región igual Adriade que es una banda de reggae están celebrando 15 años en el Teatro Bandera Negra esto es en Bandera 1001 Concepción a las 20 horas venta de entradas por Pass Line por fin a tu Conce a tu Conce sí Pablo Herrera se va a presentar en Terraza del Toro en Peñuelas en Coquimbo a las 22.30 horas y venta de entradas por Pass Line Miranda se va a presentar entonces el 29 de julio en el Teatro Caupolicán ellos van a estar dos días seguidos el viernes 29 y el sábado 30 a las 20.30 horas y la venta de entradas por Punto Ticket así que hay dos oportunidades ahí para los que no pueden el viernes van el sábado viceversa así que van a estar esos dos días el sábado 30 de julio Quique Neira va a estar en Terra Viva que esto queda en en Ormue como les decía anteriormente en la gruta dirección la gruta 2681 a las 7.30 de la tarde y la venta de entradas es a través de Pass Line The Ramblers se van a presentar en Tierras del Sol Marga Marga 1982 Quilpue a las 20 horas venta de entradas por Pass Line así que Tierra del Sol va a tener ahí los iracundos y después de Ramblers así que también se están yendo por ese lado sábado 30 de julio se presenta Sonora de Llegar a la carta en vivo aquí también es a la carta en Trotamundos Terraza Quilpue a las 21.30 horas y venta de entradas por Pass Line Buena, buena banda esa Muy buena banda Sí 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 Yajaira más el grupo Peregrino se van a presentar en Clama que es esto está en el barrio Bellavista en Santa Filomena en Recoleta a las 6 de la tarde y la venta de entradas por Pass Line Yajaira es una banda de un metal más o sea de metal podría decirse Niños del Cerro y Chini.png se va a presentar en Teatro del Aula Magna de la Osach a las 18 horas y la venta de entradas es por Portal Ticket Santa Feria van a estar en la bodeguita de Nicanor en Concepción a las 21 horas y la venta de entradas es por MansoTicket.com Ese yo no lo no lo no lo había escuchado antes de la venta de entradas por MansoTicket.com Primera vez que lo tenemos en la exterera Saludos Claudio bienvenido También el sábado 30 de julio el Mambo de Manolo que es una banda van a estar en el Teatro de la Cúpula del Parque O'Higgins desde las 19.30 horas y se va a presentar perdón Mambo de Manolo es el el show y ahí se van a presentar la comparsa Juan y Rosa Guerrilla Marica Valcandino que es el el grupo de de nuestro ya amigo Rodrigo La Torre que lo tuvimos él hace un viernes unos viernes atrás él se va a presentar con su banda Valcandino va a estar también Daniel Muñoz y los 30 pesos y la banda conmoción la venta de entrada es a través de ecopaz.cl eso va a estar bueno eso va a estar bueno imagínate la conmoción Daniel Muñoz Valcandino comparsa Juan y Rosa que imagino que también es toda la onda comparsa como su nombre lo dice y Guerrilla Marica así que en la Teatro La Cúpula del Parque O'Higgins el jueves 4 de agosto Yorca que es la el dúo de hermanas que se llama Yorca el grupo van a estar tocando la carta en el Teatro IPA de Valparaíso a las 19 horas y la venta de entradas pueden hacerla a través de Pass Line le recomiendo Yorca son unas chicas que tienen unas composiciones muy buenas y unas muy lindas voces ambas profesoras de música el viernes 5 de agosto y aquí le pasamos el dato a nuestro amigo Checho Checho Ever se va a presentar Cuarteto de Nos ellos van a estar en el Trotamundos Terraza así que le queda cerca a Checho no se lo puede perder esto es a las 21 horas y la venta de entradas es por Pass Line así que se pasa a Checho si no si no lo va porque siempre los directos de Loco pide pide Cuarteto de Nos Cuarteto de Nos claro sí 5 de agosto entonces seguimos con el viernes se va a estar presentando Chinoy en la casa en el aire del patio y a vista a las 19.30 horas y la venta de entradas es por Portal Tickets Evelyn Cornejo va a estar el 5 de agosto en Iquique en el Rincón Huachaca esto queda en Manuel Rodríguez 720 a las 21 horas y la venta de entradas es por Portal Tickets Joe Vasconcelos va a estar en la bodeguita de Nicanor en Concepción a las 21 horas venta de entradas por manzoticket.com ese manzoticket creo que es de allá porque los dos eventos de Concepción los de manzoticket tiene razón puede ser claro 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 Tata Barahona va a estar en el Teatro Municipal Lord Cochran esto es en Independencia 455 en Valdivia a las 20 horas con el relanzamiento de su disco Cuaren Peña Tuga dice que lo dejes entrar que está golpeando la puerta está golpeando la puerta a ver vamos a ver ojalá que no tengamos inconveniente ahí te acepté Tuga a ver hola y ahora otra vez no veo no lo veo que raro pero ahora estoy con wifi estoy en la casa no esto es extraño no sé no soy yo entonces no tú lo ves tú lo ves yo sí lo veo y qué pasa yo lo veo en el computador yo lo veo yo voy a entrar y salir somos dos nomás tú eres la tercera claro sí bueno los tres nos vemos los tres oye yo voy a entrar voy a entrar y salir seguramente soy yo el del problema ya 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 qué dice que va a salir él sí va a salir él y va a volver a enviar la invitación para ver si si es él que no que tiene el problema lo que pasa es que cuando también inició la transmisión Fabián como que su teléfono le hizo como un zoom entonces estaba muy cerca yo le decía que por lo general cuando están dos personas se ve mucho más cerca la 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 imagen ya cuando son tres es como que uno se se aleja un poco un poco más pensaba ya que era por eso pero igual él salió y volvió a entrar y no no después ya nos quedamos así nomás no no había no había no había otra vamos a ver a ver si se si se conecta de nuevo vamos a dejar hasta el sábado 6 de agosto aunque me falta poco no sé si te tincas si termino la cartelera y de ahí no cuentas no cuentas encantada y esperamos a que llegue Fabián me avisa si porque hasta el momento todavía no me ha yo no lo es que te va a salir a ti pero tú iniciaste la transmisión ¿cierto? sí entonces te va a salir a ti claro no pero si dice alo tú dijiste alo es que no me estaban escuchando yo dije ya llegué y no me pescaron y ahí Chanco estaba diciendo tú estás golpeando la puerta tú estás golpeando la puerta y no oye y por eso puse algo espectáculo vamos a termina la cartelera sí sí pero todavía no me envía la solicitud de Tuga ya vengo dice que reinició ah ya vale ya continuamos entonces el sábado 6 de agosto de salón se va a presentar en Trotamundos Terraza a las 10 horas perdón a las 22 horas y la venta de entrada es a través de Passline le queda muy lejos a tu hermano claro sí no el otro día vinieron a bueno el otro día hace como dos meses pues vinieron a a Ovalle y ahí pudo pudimos verlo Evelyn Cornejo va a estar en Arica en el Bar Naís esto queda en Colón 232 a las 21 horas y la venta de entrada es por Portal Ticket el mismo sábado 6 de agosto los pericos se van a presentar en el espacio Marina Talcahuano a las 18 horas también van a estar junto con los pericos Quique Neira y la venta de entrada es en manzoticket.com Judith nos dice ahí que está agotado que está agotado sí está agotado de salón en Trotamundos nos avisa nos avisa no me apareció la ya te acepté Fabián Fabián ahora no me aparece dentro de la solicitud ¿cómo? ahí está ahí está ahí sí fue faltaba reiniciar estás piteado vítele eso no estás piteado ¿te golpeó? ¿en algún minuto? no, no sé ¿qué le pasó? lo reinicié y ahora todo bien ¿viste? entonces yo podría venir en el taxi hablando con ustedes pues me censuraron porque queríamos protegerte queríamos protegerte de la delincuencia y la noche sí con la mascarilla sí con la mascarilla lo mismo que la barba así que me veía igual sí sí pero se te veía la silueta nomás ahí tú cuando estabas en el en el en el taxi sí sí, claro acabas que estuvieran confundidos con Gianmarco no es que conté la historia del taxi del taxi de que iba Gianmarco en el taxi ya miren vamos a terminar la cartera porque me falta poquito quedamos en los en los pericos mira estas entradas Fabián igual se venden por Manso Ticket pero este evento es en Talcahuano ¿ya? ahí al ladito los pericos entonces van a estar junto a Quique Neira en el Espacio Marina Talcahuano a las 18 horas Sol y Lluvia se va a presentar en el Teatro Cariola a las 7 de la tarde venta de entradas por Eventrip sábado 6 de agosto Viena va a estar en la sala SCD y Gaña a las 21 horas venta de entradas por Eventrip así que a quienes les gusta el grupo Viena esa es una buena oportunidad el domingo 7 de agosto se va a presentar Carlos Cabezas y la banda del dolor en Trotamugos Terraza a las 21 horas y la venta de entrada es por Pass Line eso se ve bueno el domingo 7 de agosto los pericos se vuelven a presentar pero esta vez en el gimnasio olímpico Ufro de Temuco a las 19 horas y la venta de entrada es por Ticket Plus el 9 de agosto atenta Judith Manuel García va a estar en Coyhaique a las 20 horas con su gira El Caminante esto va a ser en el centro cultural de Coyhaique y la venta de entradas es por Pass Line el jueves 11 de agosto York a la carta van a estar en el teatro Bandera Negra en Concepción a las 19 horas venta de entradas por Pass Line y Matías Chinaski DJ Pérez y Matías Benavides se van a presentar en la bodeguita de Nicarnor en Concepción a las 21 horas venta de entradas por MansoTicket.com así que Ese fue el ¿Cómo se llama? El Manso Descubrimiento que hicimos ahora MansoTicket.com sí, pero yo no lo conocía ¿Lo conocías tú el link ese de de compra de entrada? No 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 la primera vez que lo escucho sí es la MansoTigua 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 claro llegó el vecino ¿eh? sí, claro ahí está mi vecino claro bueno damos por terminada la cartelera de esta semana así que quedamos hasta el jueves 11 de de agosto después retomaremos la próxima semana nos toca entrevista y la siguiente el siguiente jueves tenemos a otra otro programa de Paneo Army oye bien bien contundente como dicen acá en la cartelera si no hay hartos movimientos sí cuéntanos Tuga cuéntanos cómo te fue cuéntanos qué novedades mira súper bien como ustedes ya deben haber contado era el lanzamiento del EP de de Milo 2 yo tuve la fortuna que me invitó Cultura Violeta bueno habían empezado a las 7 y media pero como son las cosas en Chile no empezó a las 7 y media entonces ahí se me anduvo complicando la cosa pero estuvo muy bonito un conversatorio además se presentó el video del primer single de PTP que es nuclear y bueno ahí salió nombrado nuestro amigo Javier Barría que fue el que produjo ese tema pero infortunadamente no pudo estar pero hicieron también una conexión en streaming con el videísta que valga la redundancia hizo este video y con un par de productores también de algunas de las canciones uno estaba en 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 Pucón y el otro estaba en 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 Pichilemu así que exactamente como dice ahí su WP bueno Ismael tocó también en vivo un par de tocó tres temas exactamente no seguido sino entre medio de lado y un conversatorio muy muy entretenido muy bonito y ahí bueno estaba me encontré lo que no es ninguna sorpresa porque nuestra amiga Marcela es una gran admiradora de Ismael así que Marcela estaba ahí también no te crees no te crees no te crees y de todo pero después la la tuve que dejar votar bueno si no fuimos juntos tampoco no encontramos ahí me tuve le tuve que hacer así chao nomás y partir para poder estar acá por eso que yo recién le preguntaba en el chat me llamó la atención que ella estaba saludando y que ya llegó como llegó primero que yo que onda si yo me vine antes no y era que estaba saludando porque ella estaba ahí recién saliendo del local todavía porque hubo un vinito de honor después yo pensé agarrar una copita entre medio pero por eso no pero es porque me aceleré estuvo muy muy entretenido y bueno ¿por qué nombrar a la Marcela? porque la Marcela sin querer queriendo se mandó un poroto muy entretenido porque invitó le avisó al Tata Farsan integrante de Kilapayun que no sabía quién más le estaba lanzando este este P y él llegó y llegó un poco perdido incluso así como ¿para dónde va la micro? pensó que era una tocata qué sé yo y se sentó atrás y todo y bueno y después cuando captó todo esto y salió adelante y dio un discurso muy 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 lindo hablando de Ismael que obviamente no conoce desde niño se produjo un momento bonito muy mágico y un abrazo bien encachado y todo y ese fue un poroto si la Marcela no lo hubiera avisado a Tata no hubiese esto no hubiese sucedido Tata Farsan es Ricardo Venega así es que es integrante también de Kilapayun es así es que Tata Farsan probablemente muchos no lo conozcan porque es su es su nick su nick bueno que a nosotros nos pasó también contémoslo que nosotros hace unos viernes atrás él entró acá y nosotros hasta hola ¿qué tal? Tata Farsan ¿cómo estás? bienvenido Tata Farsan y después nos pegamos los chafasos que era Ricardo Venega nos perdimos la posibilidad de haberlo hasta sacado ahí haber conversado un rato con él así que bueno el sábado se va el camión dice Rale Rale se está cambiando de estado de mudanza vuelve a ver Feracruz así que eso estuvo bien hecho a mí me pasó a mí me pasó una vez algo parecido hace como lo de Tata Farsan pero me pasó en vivo yo estaba cenando en un restaurante que está en toda la esquina del barrio Villavista pero saliendo al barrio Villavista que es al lado de la primera compañía de bomberos no sé si lo ubican la compañía de bomberos de Santiago que está cerca del cerro de Santa Lucía por Merced esquina Merced y no recuerdo el nombre de la otra calle entonces había un restaurante y como tres cuatro mesas más allá en una esquina y me tapaba así como había una lámpara que me tapaba había un señor de pelo blanco frondoso entonces yo pasé al baño y yo andaba andaba acompañado ese día y le digo una amiga le digo oye yo conozco ese tipo así de reojo lo miré lo viste en otro lado ya me fui y cuando vamos saliendo lo miro así de reojo yo lo conozco pero no no me mostraba la cara así de frente de frente yo lo conozco y salgo y estaba lleno de cámara entonces dije debe ser un famosillo de por aquí o alguien que lo y ese famosillo que era para mí que era un famosillo era el guitarrista de Queen Brian May y yo lo tuve a siete metros el pelotudo no fui capaz de hacer nada y nunca lo reconocí primero porque nunca lo había visto de pelo blanco 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 y tampoco porque nunca le vi la cara y tampoco decidió esfuerzo como para para cachar que quien era estuvo de cumpleaños antes de ayer que me parece ¿cierto? sí antes de ayer estuve de cumpleaños imagínate cómo pasé esa semana de feliz lo tuve al lado la historia mira bueno así es fútbol así son las cosas del fútbol menos que no le preguntaste ¿y usted quién es? yo quiero no yo lo hice yo lo hice en interview feliz hacia siempre yo me meto y no me importa nada está bien Duga ya pues ¿qué nos va a mostrar hoy día? yo les voy a contar una historia bien bonita boleras boleras a ver esta parte me gusta es que yo no me veo Jorge González ah buena 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 pero es una cuestión muy bonita porque son tres caras ¿me crees ahí? sí de la de Jorge está ahí en verde en la joven al medio es como en la edad que estaba cuando se hizo este concierto que ya les voy a decir cuál es y esta es una etapa intermedia cuando se había hecho como un moicano la de la y este concierto es bueno aquí lo van a ver al revés pero es nada es para siempre mira ya 27 de noviembre en el Movistar Arena 27 de noviembre del 2015 si mal no me acuerdo aquí tengo el trofeo así es ¿después de su accidente? de la de la CB sí entonces pero para contar bien todas las historias que hay detrás y las anécdotas que yo tengo asociadas a esto obviamente partimos por esto claro decir que que los prisioneros en estricto rigor nunca tuvieron merchandising todas estas poleras que uno tiene han salido después pero ellos jamás vendieron nada en los en sus conciertos nunca vendieron nada o sea se vendían pero eran los ¿cómo se llamaba? el de la calle el de la calle que te colocó al cintillo pero nunca tuvieron merchandising propio y era un sello además era uno de los tantos sellos del grupo entonces bueno hablar de los prisioneros en muchos sentidos es hablar de Chile más serio es que yo contar que vi a los prisioneros sacando la cuenta más o menos lo debo haber visto unas 15 veces más o menos pero que va ahí en todo su proceso apelando a la memoria claro yo el primer año la primera vez que los vi los vi entre fines del año 86 y principios del 87 habían sacado ese año el Pateando Piedra el segundo álbum y los vi en todos conocíamos en Maicú como la media luna de Maicú efectivamente en algún minuto si era una media luna porque Maicú era de origen más bien campestre digamos agrícola pero ya en ese tiempo no había media luna propiamente tal no había eventos pero sí se tenían conciertos y qué sé yo y fue un tremendo evento para Maicú porque estuvieron los prisioneros siempre había un rumor de que Carlos Fonseca vivía en Maicú y que él tenía un hijo en uno de los liceos emblemáticos en Maicú que era el Alberto yo lentamente pienso que no que seguramente era alguna otra persona del círculo de los prisioneros que era la que vive en Maicú porque Carlos Fonseca no me suena por los lugares que él frecuentaba donde tenía el negocio y todo eso era yo me parece que no que no era pero el rumor en esa época era Carlos Fonseca el histórico manager el que vivía en Maicú y lo fui a ver bueno fui a esa para que vean la historia con mi primera polola imagínense el primer concierto que fui de los prisioneros ¿Libertad la Marque? no 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 y bueno no sé por ejemplo yo también fui a un concierto súper emblemático de ello de casualidad que fue en Concepción que fue en Laferbio del año el año 88 yo fui yo fui ese y había sido habían estado el año anterior el año 87 también en Laferbio y yo andaba de vacaciones bueno yo viví en Concepción muchos años toda mi infancia y resulta que el año 87 mis padres terminan vendiendo el departamento de Concepción que era donde fui vecino de Rale que está ahí y entonces ¿qué dice? Fonseca era Ficienes bueno pero ¿por qué me hace leer esa cosa hombre? bueno entonces nosotros en el fondo como que nos fuimos a despedido de Concepción y nos fuimos en ese verano y estuvimos muchos días como un mes y en esas circunstancias visitando una familia nos dicen oye van a estar los prisioneros en Laferbio Laferbio aquí en Santiago se hacía una cosa que era la pisa en esos años estamos hablando de una cuestión así que la gente siempre se cae en la sota siempre se cae en la sota y en Talca estaba Lafital y en Concepción estaba Laferbio y ahí hacían conciertos también como parte de esta feria que eran más bien ferias industriales se supone que era una especie de feria donde la industria y el comercio mostraban sus productos pero tenían eventos para la familia también y ahí en Laferbio estaba los prisioneros habían ido en el año 87 que yo no estaba y volvieron ahí en el año 88 y nos avisaron que iban y nosotros partimos con mi hermana mi hermana siempre fue muy junta mía en este tipo de conciertos de los prisioneros y partimos y habían alrededor de 50.000 personas era una cuestión así pero una locura ahí ahora le dice que se cayó la galería se cayó la galería se cayó la galería obviamente se cayó la galería y por qué lo comento como dice Fabián se cayó la galería porque a mí me pasó que ahora hace no tanto tiempo en una página de Facebook estaba la discusión de si cuando se había caído la galería había sido el año 87 o había sido el año 88 porque hay publicaciones que dicen que fue el año 87 pero yo fui el 88 y cuando yo fui se cayó yo el 87 no fui a Concepción así que no puede haber sido y no creo que hayan sido tan pavos la organización que se les cayó dos años y la galería no aprendieron nada puede ser era como raro pero efectivamente y era una cantidad de gente de morir nosotros fuimos llegamos a los primeros llegamos temprano estábamos de hecho que nos apretaban contra las típicas vallas papales ya estábamos con con mi hermana y una amiga una amiga que es de allá de Concepción y había unos compadres al lado cantando así pero la basaron la raja y cuando termina el concierto los compadres vienen pegan un salto a las vallas y se suben a la micro en los pacos eran carabineros infiltrados porque eran tiempos complicados en ese tiempo si eran los chiquitos al plebiscito y todo estaban ahí estaban sapos como se decía estaban al lado de nosotros después los vi una vez que me acuerdo que el año 88 a propósito mismo del 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 precisamente ellos estuvieron en la concentración del acuso y en la concentración final por el no y eso significó que les cerraran muchos muchos espacios para tocar que tenían muy poco escenario disponible en ese año y ¿por qué lo comento? porque curiosamente me tocó una vez ir a verlos al teatro Cariola un recinto súper chico pero era eso en ese momento tuvieron mucha censura ese año 88 después del año 90 volvieron a Maipú en la gira del corazón y porque ellos hicieron una gira que fue un caso total era una gira gira comunal y era con escenarios chicos en las comunas ¿ya? porque el disco corazón es el disco más exitoso de los prisioneros pero en el minuto no fue tan así cuando recién salió costó que aprendiera la gente la gente no se acuerda de eso pero como fue un cambio también fue como que eran otros prisioneros fue un cambio muy potente para la gente sobre todo en el sonido y además que se había ido como de una área entonces esto al principio les pasó la cuenta si el disco corazón al principio yo me acuerdo mi cuñada del momento la polola de 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 mi hermano porque a mí siempre me reconocieron como fanático de los prisioneros entonces me acuerdo que entró a mi casa y dijo y me quedó mirando cuando recién había salido el disco de los de los corazones vale los prisioneros malo el disco malo y así como que lo hubiera explicado yo es que cambió todo cambió todo cambió esa ese discurso contestatario que había ese discurso de fuerza de crítica social una música media rockeada una música media punk y después la pasaste a una música electrónica una letra más poética claro y más más que nada de desamor pero pero claro y finalmente hasta que la cuestión prendió y terminó siendo el disco más el disco más exitoso de los prisioneros me acuerdo bueno en ese tiempo yo estudiaba en la en la cuando salió el corazón y ellos iban a tocar en la y no me acuerdo qué pasó que finalmente tampoco ese concierto no se hizo hasta que finalmente viene la primera separación el año 91 cuando ya no estaba Nadea y Tapia y González decían que sacaba el grupo y hicieron una gira que partió en el curso central del estadio nacional antes se hacían muchos conciertos en el curso central el curso central en el estadio de tenis se hacían muchos conciertos partió ahí la gira de despedida cuando ya andaban con Cecilia y con el Robert Rodríguez y yo ese concierto fui con mi hermana otra vez y con un amigo de la universidad después van a entender porque es importante que yo haya ido a ese concierto con mi hermana y resulta y la gira terminaba en después de recorrer todo Chile terminaba de nuevo Santiago pero esta vez en el estadio Chile hoy estadio Víctor Cara y ahí ya no pude ir con mi hermana y resulta que en el intertanto mi hermana se entera que está embarazada de su primer hijo entonces no pudo ir al concierto porque además en esa época en los conciertos y en recintos privados se podía fumar claro claro entonces yo al final invité a un par de amigos de mi hermano me acuerdo que estaban en la casa y partimos a ver el último concierto de la gira después por alguna cosa por alguna casualidad este terminó no siendo el último el último concierto sino que se abrió una opción de tocar en en Playa Ancha el estadio Playa Ancha que finalmente fue en enero del 92 el último concierto y y ese fue también el amigo que había ido conmigo al curso central fue con su familia de Venezuela fueron a verlo a Playa Ancha y las familias de Venezuela el único tema que conocían era pateando el baile de los cosoros pero resulta que cuando termina el concierto y él y se empieza a despedir ya bueno aquí vamos a darle las gracias a todos y empieza a hacer como agradecimientos históricos a gente detrás de bambalina gestores sonidistas etcétera técnicos entonces un grupo del público empieza a gritar Narea que le dé las gracias a Narea ¿cachai? y y Jorge se taimó ya me imagino se taimó y dijo yo no le doy las gracias que andan hablando mal del grupo entonces y se fue y no cantó en el baile de los que sobran y era el tema con el que siempre habían cerrado los conciertos entonces los amigos la familia venezolana este amigo decía oye el único tema que queríamos escuchar y no salió y no lo tocó claro y después bueno viene el concierto cuando se vuelven a juntar cierto el concierto doble el 30 de noviembre y el 1 de diciembre del 2001 en el estadio nacional cuando llenan dos veces el estadio nacional yo fui las dos después tocaron en Concepción y después tocaron en Concepción también no o sea ahí después hicieron una gira después de eso estuvieron mucho rato girando con eso y yo fui los dos días fui el primer día fui con mi ah claro el primer día fui con con mi hermano y su entonces esposa y y fui con una amiga que después sería mi esposa mira las cosas las cosas de la día como te va marcando finalmente un grupo en varias épocas de de tu vida te apresente entonces siempre se recalca porque los conciertos más grandes que se hacen en Chile que no sé un Roger Water un no sé un Coldplay hacen conciertos en el estadio nacional entonces dice el único grupo chileno que ha llenado dos veces el estadio nacional han sido los prisioneros y en realidad fueron tres porque los prisioneros se volvieron a presentar a llenar solo el estadio nacional para un evento que hicieron que era en beneficio de las orquestas juveniles infantiles que era una corporación una organización que tenía la señora Luisa Durán la esposa de Lago y ellos ella habló con ellos y claro cobraron súper barato para la época dos mil quinientos pesos la entrada pero ellos llenaron el estadio nacional una tercera vez y era en beneficio de 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 esta de esta orquesta claro y eso fue el veintinueve de marzo el dos mil tres si y después ya me lo vuelvo a encontrar yo a ellos bueno yo fui a ese concierto y los vi también cuando tocaron en el en como se llama en el sueño existe te acuerdas cuando hablábamos de ese DVD que era de los que era en conmemoración de de Salvador Allende cuando hubo muchos artistas treinta veinticinco años no treinta creo que eran los treinta como han salierado los veinticinco los treinta los treinta los treinta los cuarenta al final yo ya me enredo pero me parece que ya ver a los treinta si porque era el 2003 obviamente claro si 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 también lo vi ahí y viene después bueno hasta el 2003 hasta la fiesta de la Pampilla está Claudio Nareas y ahí vuelve nuevamente a salir Claudio Nareas de los prisioneros y ellos después de una pausa pequeña siguen girando incorporando a Álvaro Enrique claro de los tres y hacen una gira nacional con Café de Tacuba y ahí bueno y Álvaro Enrique decía jugando que ahora ya no eran los los prisioneros sino que eran los prisioneli porque en ese momento Álvaro Enrique no estaba tocando con los tres sino que con los petinelli entonces decía eran los prisioneli la imagen la imagen que se me viene a la mente al instante cuando bueno cuando menciona la conferencia de prensa la conferencia de prensa cuando tira los micrófonos los vasos de agua a la punta del cerro se para y queda Álvaro Enrique en el que en el sueño existe cantaron Bailan Sin Cesar sí efectivamente bueno y esa esa gira termina con los prisioneros prácticamente ya opacados total porque lo que ocurre es que en el público estaba estaba Titae y estaba Angelito Barra entonces resulta que en el último concierto que volvió a hacer en el curso central Álvaro los hace subir al escenario y terminan tocando temas de los tres y la gente vuelta loca entonces al final era como que ya venía en ese minuto como bien dibujado el tema en esa gira los prisioneros y así que bueno después ya viene la época de Jorge González que los vi en un homenaje a él cuando le hicieron en la tercera la cumbre 3 del rock chileno que se hizo en el parque Bicentenario de Cerrillo donde donde este año se hizo la lapalusa y todos todos los artistas que estuvieron en esa cumbre le hicieron un homenaje y él estaba como bien emocionado porque aquí en Chile no se tiene que morir para que le hagan un homenaje varios artistas tocaron temas de él y él termina cantando él con su banda que había armado en ese momento que era el Pedro Pehiedra el Guitarrota este argentino Jorge de la selva Giañez Gonzalo Giañez Gonzalo Giañez Gonzalo Giañez sí así que y después se unió Carbonell también a los teclados y después bueno viene lo del típico ya lo famoso lo del ACV cierto este accidente del cerebro vascular había tocado semanas antes de eso había tocado gratis en la plaza Maipú la plaza Maipú para los que no la conocen bueno ha sufrido muchas transformaciones pero en una de las últimas transformaciones la convirtieron prácticamente en un auditorium es una cuestión que queda como un hoyo y una parte en alto y ahí ponen los artistas y abajo hay una esplanada gigante que se han hecho cuestiones bien potentes o muy bien hechos para esos efectos y ahí vino a tocar gratis Jorge Gonzalo y que andaba con muy buen humor de hecho porque Jorge tiene una fama de tener muy mal humor de tener malas polgas y todo me acuerdo que se puso a tocar el piano una canción de de Adel no me acuerdo cuál y al público no le gustó y él estaba y de repente viene y dice no le gustó y hay gente no entonces yo dije aquí se viene la pata aquí se viene la pata neta entonces él dice ah bueno a mí me gusta bueno toquemos otra ¿cachai? y hoy nos mandaron al doble de Jorge Gonzalo te esperaba te esperaba que venía el palo de vuelta inmediatamente claro así que bueno pasó esto lo de recuerda en el festival de nacimiento cuando ya todos decían que estaba drogado y todo porque el compadre no podía no podía cantar no se podía sostener en pie y todo y finalmente era que había tenido la CV y eso fue en 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 nacimiento en febrero del 2015 en febrero del 2015 y después viene todo el tratamiento y finalmente se hace este concierto que es la polera que yo mostré en noviembre del 2015 que es nada para siempre que es una canción de un álbum donde actúan muchísimos artistas como los más emblemáticos de 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 Chile y de hecho ahí se reconcilia con con Miguel Tapia Miguel Tapia sale a cantar también al final el el baile de los que sobran con él y todo y ese concierto fue muy 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 potente porque de verdad Jorge estaba estaba mal ¿cachai? estaba mal y era eh uno lloró varias veces varias veces mucha gente yo miraba para alrededor y uno se emocionaba porque era uno sentía un poco lo que me pasaba a mí no estaremos siendo muy egoístas exigiendo tanto a esta persona claro pero él quería estar ahí también pero era de verdad que era potente yo de verdad que uno sentía afortunadamente no fue así pero de verdad que uno estando ahí percibía que eran los últimos días de de Jorge nosotros deseamos este compadre toca hoy día y y la próxima semana no sabemos si está o no está porque realmente las condiciones que estaba y el esfuerzo que se veía haciendo era heavy yo he conversado con mucha gente que estuvo en ese concierto yo estuve con mi sobrino y que salieron así muy muy afectados anímicamente como diciendo hay que esto no era necesario ya entonces aquí voy a hacer un cierre de círculo por qué era era importante cuando en la gira de la primera despedida cuando yo fui con mi hermana y mi hermana no pudo ir a la última al último concierto porque está embarazada resulta que cuando yo fui al nada para siempre fui con esa guagua claro al último hasta ahora fui con esa guagua con mi sobrinijo de hecho esta polera me la regaló él me la regaló Kevin se llama mi sobrino que bonita él la compró ese día tenemos una foto ahí sí vendían ahí sí vendían la compró a la entrada y tenemos una foto bien bonita que a nosotros nos gusta mucho donde salimos los dos porque encima mi sobrino también usa barba con la misma polera y todo tengo una relación muy especial con mi sobrino Kevin claro mira después viene en enero del 2017 nuevamente la cumbre del rock cuando ya decides esto no da para más yo no no me voy a mejorar tan rápido o tan bien como yo creía y por lo tanto decido que me retiro de los escenarios y y por lo tanto le hacen un último homenaje y le dan un último concierto en esta cumbre del rock que fue en enero del 2017 y y yo no yo estaba en Valdivia así que no pude ir pero al día siguiente de ese concierto yo fui a uno de los típicos tours que se hacen por el río calle calle por el Valdivia por el cruce y me puse la primera por homenaje de que el día anterior se había retirado andaba con con mi polerita Jorge González y me y me la puse y andaba una señora una señora argentina en ese tour y se me acercó a hablarme y me dice tú tienes la polera de este señor que se retiró anoche que le hicieron un homenaje y todo con acento argentino yo lo humito muy mal así lo humito muy mal así que no lo voy a hacer y dice si vos andas con la remera de Jorge González no de este señor no se acordaba el nombre no se le había quedado pero pero lo reconoció conoció la cara y yo lo veía anoche que igual estaba todo muy bien cuidado la gente lo quiere mucho estaban todos los artistas pero él igual pudo cantar estaba ahí sí se ve que está mal pero él pudo cantar y todo porque ella inmediatamente hizo la conexión con lo que le había pasado a Gustavo Cerati claro sí el tío que había fallecido en el 2014 ya a esa altura de la vida entonces a ella estaba muy estaba muy golpeada con esto lo tenía muy vivo no pudo evitar hacer la conexión y por eso que cuando me vio con la ponera se acercó a hablarme entonces bueno eso yo cuando los prisioneros se separan la primera vez hacen un video juntos todavía teníamos VHS en ese tiempo que era de los grandes éxitos de los prisioneros pero a la vez ellos van hablando Jorge y Miguel de lo que significa esta separación entonces Miguel hace una dice una frase viene no sé se me fue la palabra pero como creyó el futuro ¿cachai? viene dice yo estoy seguro que la gente que los que son niños hoy día e incluso los que no han nacido después van a andar locos con nuestras canciones es Miguel ¿cachai? entonces claro ¿cómo no relacionarlo con el hecho? y me ha pasado dos veces el hecho esa vez cuando fui con mi sobrino a este concierto pero también me pasó hace no mucho a principios de año creo que fue y un día hablando con mi hija mi hija de 17 ella va a cumplir 18 en septiembre entonces le digo hija pero ¿y qué música estáis escuchando tú hoy día? ¿qué es lo que hay escuchado todos días? así como para cachar a mí siempre me gusta saber qué música está escuchando la gente y viene y me dice no últimamente he estado escuchando los prisioneros uy que heavy igual te da una hueva eh sí 10 10 10 era la palabra gloria te da una cuestión así como así que en el huerguero en el huerguero acá 10 sí fue así que eso hoy día me distinguió Tuga hoy día llegaste cargado con la parte de emociones te veo con harta emocionalidad compadre los felicito sí sí bueno todas las historias no son iguales por el que hay detrás de una polera de un evento claro es que es más que una polera es más que una polera algunas son locas algunas son emotivas esta historia era emotiva claro no bien excelente así que eso muchas gracias oye y como dices tú las poleras más que una más que un accesorio es una vivencia que hay detrás claro exactamente exactamente y para qué andamos para qué andamos con cosas la gente que sigue a los prisioneros que le gustan a los prisioneros hay una historia también de esfuerzo hay una historia también dura detrás de todo eso porque tú te identificas con esas canciones con esas letras entonces ahí viene todo el proceso y viene un proceso que lo que somos más viejos que vivimos detrás de comenzando con una dictadura pasando por todo un proceso de transición y eso fue para cierta forma a nosotros un bálsamo los prisioneros ahí está la voz que no podíamos sacar ahí está justo lo que yo quería decir ahí está todo lo que estoy pasando y mi familia lo están diciendo ellos ¿te das cuenta? entonces generaste una identificación y generaste todo un proceso de cariño también con ellos entonces no se puede despegar la vida sin los prisioneros o sea para nosotros los chilenos de nuestra época no la podemos despegar así es entonces por eso yo creo que va todo ese factor emotivo también para todos tal cual tal cual así es oye ustedes no se han dado cuenta pero ya llevamos casi dos horas de cuando normalmente hacemos entonces ha sido bien bien extenso pero bien bueno exactamente si nos han acompañado durante durante todo este rato ya vamos a cumplir las dos horas como dice como dice Fabián hemos pasado por 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 varios momentos este último más más emotivo pero bien 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 importante la historia de los prisioneros es es historia de Chile prácticamente de una época de Chile así es bueno les voy a contar una incidencia a los que están ahí ya no le contamos una incidencia a talla una incidencia a talla bueno los que no vieron este programa a lo mejor se lo van a perder porque porque es la primera vez que lo hacemos desde el equipo de la GC que es un iPhone que no se puede descargar así que vamos a ver entonces yo creo confío que lo vas a poder compartir pero entiendo que no lo puedes descargar pero ahí habremos alguna maniobra ahí con un programa lo guardaré de alguna forma y para después subirlo no sé algo voy a hacer cuando corte ahí voy a te voy a pedir asesoría así que capaz que los que se lo perdieron cuando corte voy a llorar como hijo este bombofica el que estuvo es tu claro mira confío en que lo logres compartir ahí ahí haremos alguna maniobra una vez compartido para descargarlo sí hay algunos programitas ahí oigan antes que cerremos y aprovechando que veo a Rubén que ahí vamos a repetir el evento que el evento le digo yo la la el estreno que tiene la banda Revenque Rock Campesino el día sábado que es este este sábado 23 de de julio ellos van a estrenar dos de sus videos de unas canciones que grabaron en Buenos Aires en el mítico estudio ION eh a las 18 horas es el primer estreno de su tema rutina esencial y a las 18 15 horas es la siguiente canción de los valientes se cuentan historias Ramón Ramón así que vayan a youtube se meten a a a Revenque Rock Campesino y dejan el recordatorio del del evento para que no se no se olviden y nos juntemos eh a esa hora ese día a celebrar entonces el estreno de estos dos grandes eh videos así que vamos a ver como como sale debe sonar increíble porque el estudio en que lo grabaron es el guión de Buenos Aires espectacular así que vamos a a vivir esa experiencia junto a ustedes Revenque oye hay que decir una cosa eh que yo quiero comentar no sé si Revenque Sergio lo contó a público me lo contó a mí nomás pero ustedes se recuerdan que hace poco tiempo Revenque coincidió en un escenario eh con con Inti Jimani sí bueno Inti Jimani eh le dio muchos halagos a esta ocasión de Ramón Ramón ah mira 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 así que con mayor razón con mayor razón a ponerle ojo sí bueno es una historia potente la que hay detrás de más así que sí así que eso bueno yo también recordar ya que vengo de este evento de Ismael Odo que el 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 video nuclear que que estrenó hoy día ahí en en esta sala eh está hoy día se libera también como estreno en YouTube a las 12 o sea esta noche a las 00 por si quieren bueno falta poco así que a esperarlo entonces así es para los más trasnochadores hay harto hay harto no se meta aquí yo creo que nadie me parece todo un vampiro se meten tan todos figuran todos en línea quien quien no tiene trastorno de sueño es en Marte el 61 todos piteados todos piteados todos con ojo ahí cuadrado bueno mañana es viernes así que se vienen los descansos así que no importa así es ya pues ya niños bueno chicos un abrazo grande a todos que les vaya muy bien gracias por por asistir por permanecer todo el programa este largo programa y entretenido programa del día de hoy así que para los que se lo perdieron vamos a a hacer la la grabación y a publicarlo en 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 nuestra en nuestra página de blog no es otro ya ya niños besos que recuerden un fin de semana para todos chao cuídense que les vaya muy bien chao 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 chao